Joder, es que nadie ha tenido una mala experiencia. Nadie ha tenido un cliente que ha reaccionado a un efecto secundario. Tu arrogancia es pasmosa. ¿No asumes tu responsabilidad? ¿Por qué? Su cuerpo reaccionó a un medicamento. Acababa de salir al mercado. La han mencionado algunos de mis pacientes. Empieza a formar parte del ambiente. Tengo clientes que temen tomar la medicación, al consejo encima y salimos en las noticias. Mira, he hablado con su abogada y con el fiscal. Lo hemos resuelto. Enajenación mental transitoria. Estaré en el hospital en observación. No nos afectará esto, acabará olvidándose. ¡Y una mierda! Te ha salpicado por completo. No te librarás de esta carga en la vida.